¿12 objetos únicos que quizá te perdiste al jugar el modo historia de Red de Redemption 2? ¡Sí! No te pierdas ninguno de estos objetos, ya que la mayoría de ellos aumentan tus estadísticas, puedes venderlos, crear nuevos ítems o incluso algunos de ellos todavía no se saben para qué se utilizan. Así que, ¡comenzamos! Bien, pues el primero de ellos está situado en Rhodes, en una casa aparentemente abandonada. Encima de la mesa encontraremos un fragmento de concha de abulón, necesario para crear el talismán de Cuerno de Bisonte, el cual disminuye en un 10% la velocidad a la que se agota el núcleo de resistencia. Muy bueno para poder aguantar las peleas y los tiroteos al máximo. Para el siguiente tendréis que veniros a este muelle, en la zona de los Braithwaite, porque vamos a tener que coger una barca para llegar a esa isla que tenemos enfrente. Una vez hemos llegado, buscaremos una caja fuerte donde dentro estará el Avalorio de Ojo de Gato, objeto que aumenta permanentemente en un 20% la duración de los efectos de los tónicos fortalecedores. Es decir, cada medicina o tónico que nos tomemos ahora durará más tiempo de lo normal. Perfecto para quienes van a saco y no quieran morir. El siguiente objeto lo encontraremos en el pantano de Lagras. Como en un campamento abandonado o algo por el estilo, en una caseta pequeña encima de la mesa habrá un frasco que si rompemos encontraremos uno de los objetos más extraños de Red de Redemption 2. Una cabeza encogida. Este místico procedimiento lo hacían los nativos a fin de momificar y conservar las cabezas de sus enemigos, como talismán y trofeo de guerra. En el juego todavía no se sabe qué utilidad puede llegar a tener este objeto. Aquí va otro de los objetos que nadie sabe para qué sirven. Al lado de Butcher's Creek habrá una cabaña donde justo en la entrada encontrarás una mujer muerta, sentada en un sillón. Y debajo de este habrá una caja fuerte con una figurilla de la fertilidad femenina. Otro objeto para la colección. Decidme en los comentarios para qué creéis vosotros que sirven estos objetos. Porque yo no tengo ni pu... idea. Casi a las afueras del mapa, arriba a la derecha del todo, encontraréis un barco naufragado, que aparte de un código para los trucos, encontraremos otra caja fuerte. Se ve que no tenían otra cosa para guardar las cosas. Con un avalorio de diente de tiburón, que aumenta permanentemente en un 10% la velocidad a la que se refuerza el vínculo con tu caballo. Objeto muy útil sobre todo al inicio del juego, para subir de nivel a tu caballo al máximo. Arriba de grizzlies y debajo de la N de ambarino, podemos encontrar unas piedras preciosas en un nido de un ave, amolita y florita. Pero tened mucho cuidado por esta zona, ya que tendremos que escalar y saltar por rocas, en las que es muy fácil caerse. También podréis coger en una caja fuerte 40 dólares y un ronañejo de pirata. Una vez lleguéis a la zona del nido, matáis a las águilas que os molesten y cogéis las piedras. Para los dos siguientes objetos tendréis que veniros a la zona nevada del juego. El primero estará en esta zona en una especie de cascada congelada, donde habrá un alpinista y su caballo muerto con una caja fuerte. A mí no me sale porque ya lo tengo. Yo no lo descargo porque ya lo tengo. Dentro de la caja estará el avalorio de garra del con, que te proporciona una reducción del 30% la velocidad a la que se te agota la barra de resistencia al apuntar con el arco. Perfecto para jugadores que les gusta cazar o matar con el arco. Y el segundo estará un poco más abajo en el lago Isabela. En un carruaje de un señor que no lo va a echar en falta, habrá un cofre con 20 dólares y madera petrificada en cobalto, necesario para crear el talismán del colmillo de jabalí, cuya función es disminuir en un 10% la velocidad a la que se te agotan los núcleos de salud y resistencia del caballo. Este objeto lo conseguiremos en la misión Disputas familiares pasadas y presentes. Entraremos a la mansión y justo en la sala de la derecha podremos tomar el escudo de oro, con el emblema de los Braithwaite, otro objeto el cual no se sabe su utilidad hasta el momento. Para el siguiente objeto tendréis que hacer una búsqueda del tesoro con John, porque es en la zona de New Austin. En esta ubicación hallaréis un hombre colgado de una cuerda, que si saqueáis os dará el mapa del sendero elemental. Os dejaré todas las ubicaciones de las siguientes partes en pantalla. Y en esta ubicación hallaréis, que se han desono. Están derechos de las preguntas en pantalla. Sonidos de las múas, Sonidos de la carne y las muelas y es el sonido de la carne. Sonidos de la carne y las muelas, sonidos de los jugadores de la carne y las muelas. Sonidos de la carne y las muelas, sonidos de un buen 700. Una vez hayáis conseguido todas las partes, tendréis que veniros a la iglesia de armadillo, donde en esta tumba levantaremos esta roca que nos dará un lingote de oro y el avalorio de pico de cuervo, que aumenta en un 10% la cantidad de munición que obtienes al saquear los cadáveres, perfecto para los carroñeros como yo. Este objeto es considerado el mejor del juego. Lo encontraréis en esta guarida de los del lobo debajo de estas escaleras en una caja fuerte. El avalorio se llama caparazón de tortuga y aumenta en un 10% la velocidad a la que se restablece la barra de salud. La pena es que solo se consigue con John y no lo podemos utilizar con Arthur. Y por último, este objeto estará situado abajo en el mapa de New Austin, en una casa donde si miramos en la chimenea, cogeremos la figurilla de la fertilidad masculina. Objeto que tampoco sé para qué sirve, pero puedo empujar a este hombre. Y estos son los 12 objetos únicos que quizás te perdiste en tu partida de Red de Redemption 2. Déjame en los comentarios cuál es tu objeto preferido y si crees que me he dejado alguno. Darle like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y activar la campanita si no lo estáis y nos vemos en la próxima.